Zacatecas no solo ofrece a paseantes un recorrido de historia y cultura, sino también de turismo de aventura, pues justo en el histórico Cerro de la Bufa se ubica la tirolesa 840, la tercera más grande de América Latina, recorriendo una distancia total de 840 metros. En el punto más alto, ambas líneas tienen una distancia al suelo de 85 metros, situación que requiere un estricto control de seguridad para garantizar la integridad y diversión de los usuarios. Es muy emocionante, son nuevas experiencias, ya que vas de un lugar a otro en cierto nivel, vas de un lugar muy alto y vas descendiendo a otro. En temporada vacacional, la tirolesa 840 tiene un horario de servicio de 9 a 20 horas y el resto del año de 10 a 18 horas. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal, Notimex.